Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2022 al canal, estamos en el modo Carrera Líder Pro y llegamos a la guinda, el broche final de este Eurotour, es una crono por equipos y es una de esas etapas marcadas en rojo porque necesitamos la victoria para subir stat de crono, eso sí, va a ser muy complicado porque nos vamos a enfrentar a equipos como Jumbo que tiene a Van Aert, nos vamos a enfrentar a equipos como Emirates que tiene a Pogacar, todos especialistas en crono evidentemente en este Eurotour hay muchos rodadores que se mueven muy bien contra el reloj así que bueno pues nuestros Viseger, nuestros Roglic, Thomas de Gendt que no va mal, nos tienen que echar un cable también Ludwigsson a ver cómo está de forma para intentar hacer el mejor tiempo posible, son 27 kilómetros de crono por equipos bueno pues a ver las formas, la verdad es que las formas son malísimas, todas, no hay nadie, solo Degen con forma normal y tiene crono 67, o sea que bueno, pues no es la forma ideal pero claro evidentemente este Eurotour pues tampoco estaba programado a los principios de temporada como prioritario, eso es normal, así que bueno aquí esto da un poco igual porque es una crono por equipos vamos a comenzar, podemos comenzar por Roglic que es nuestro mejor contra el logista para salir fuertes bueno pues vamos a empezar, cumplimos Roglic en cabeza, evidentemente tenemos que hacer más tramos tramos más largos con los especialistas como Roglic, como Viseger o como Ludwigsson bueno, no es una crono especialmente técnica, es verdad que no la he hecho antes, no la he ensayado, quizás tendría que haberlo hecho pero, aquí me piden que subamos, aquí en la subida esta, vale, nos decían, no es especialmente técnica porque creo que son grandes avenidas por Bruselas solo al final, si no recuerdo mal, tiene alguna curvilla justo pues alrededor del último kilómetro o por ahí que es un poquito más comprometida, pero el resto creo recordar que no es demasiado complicado, vamos a ver si vamos todos en formación de momento sí, estaría bueno un primer relevo de Roglic bastante largo, con el pequeño VR, vamos, cortísimo, es simplemente pasar y con Degenkol lo mismo a ver, vaya tiene que ser un poquito más largo porque si no ay, tenemos que haber bajado por cierto esfuerzo, está pendiente de los cambios nos metemos aquí, aquí, Viseger, Viseger si nos puede Viseger si que nos puede dar caña, venga es que no estaba pendiente ahí del cambio de de corredor y no estaba pendiente del del esfuerzo de la pendiente, aquí nos piden que la vemos muy flojos pero es que ahora sí, ya estamos en el menos uno menos dos pero tampoco podemos ir tan 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 flojos porque si no nos vamos a quedar parados vamos, vamos, quedan 20 kilómetros, eh ahora sí que estamos en avenidas anchísimas en esta zona vamos a llegar al primer punto cronometrado nuestro objetivo son 9.56 bueno, por la parte de atrás están un poquito desaliñados, pero bueno perfecto hemos reventado el crono en esta primera zona nos piden que vayamos todavía más en esta parte que pica un poquito para arriba un poquito más rápido así que apretamos y ya bajamos aquí buen relevo de Viseger, eh primo Roglic a ver cómo vamos por detrás uuuh no podemos tirar mucho, eh necesitamos que nuestros compañeros se sumen a nosotros otra vez no podemos irnos mucho a ver si pasamos a esta zona que es un poquito más comprometida parece cuidado, eh aquí hay que levantar la postura del crono porque si no nos vamos a comer la curva esto nos viene bien también para que los de atrás se vengan con nosotros la verdad es que sería de ayuda que mi gato Pippin no estuviera ahora mismo delante de la pantalla la verdad es que sería una cosa bastante interesante de cara a no comerme ningún vallado y estas cosas a ver bueno están ahí más o menos vale, estamos ahora ya en buena zona son 13 kilómetros los que nos quedan para el final Pippin, tío te podías apartar un poco, eh como, o sea es una sugerencia porque es que encima me estás tapando un poco la interfaz y no sé muy bien cuánto me queda de esfuerzo vale, estamos acercándonos al segundo punto intermedio bien, en formación bien, 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 bien 10 kilómetros Roglic otra vez por aquí y entre Roglic y Bissegger pues nos estamos haciendo una buena crono creo yo, eh vamos a ver el segundo punto intermedio 19.58 casi un minuto menos vamos a hacer no tanto, pero pero casi bien muy buen tiempo para nosotros de momento hubo el equipo que formación tan mala lleva ahora así nos tapes el viento pero bueno vaya, la IA ahí se está luciendo, eh o sea, íbamos todos ocupando todo lo ancho de la carretera pero ¿qué es esto? vamos a ir al máximo no creo que me dé para hacerlo todo ya con Bissegger pero bueno si nos da pues nos da vale, ahora ya sí me gustaría saber el segundo ah, bueno, está es Roglic ahora mismo el segundo es Bissegger vale, o sea que podemos cambiar sin miedo cuidado aquí vale 5 kilómetros por delante si encuentro una zona cómoda para cambiar cambio pero si no, no porque creo recordar que en esta zona venga, vamos a cambiar vamos con Bissegger esta zona que es ancha no sé si de aquí al final insisto hay alguna curva en la que hay que levantar creo que frenar no, pero levantar postura de crono es posible vaya vaya manera de llevar la formación y eso que solo estoy cambiando últimamente entre Roglic y Bissegger que son los dos primeros pero bueno 29-25 es nuestro objetivo 2 kilómetros para el final a ver estas curvas ahora aquí había que levantarse efectivamente ok espero que me sigan ahora no me puedo entretener en mirarlo un kilómetro vamos 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 29-25 vamos a hacer un minuto por debajo del objetivo esta es la repetición del final nos viene bien para ver un poco quien ha marcado tiempo Roglic y Bissegger estábamos aquí por delante luego el resto les ha costado un poquitín pero bueno no han entrado lejos hombre hemos ganado una crono por equipos bueno, bueno, bueno pues esto es un punto en crono muy, muy bien la verdad es que ha sido una muy buena crono pero claro es que teníamos también unos contendientes importantes como Jumbo o como Emirates pues Bissegger se lleva la victoria de etapa esto nos da igual haber entrado con él o con otro que nos va a contar la victoria no os preocupéis y de hecho bueno nos llevamos incluso el maillot amarillo hemos conseguido tiempo y hemos ganado la general esto sí que no me lo esperaba la verdad ganamos etapa general maillot verde el del escalador no y el de jóvenes sí hemos arrasado en este Eurotour al final qué bien pues nos vamos a llevar un porrón de puntos bueno, aquí fijaos que han entrado descolgados de alguien Colby Carlos Rodríguez pero no pasa nada el tiempo no sé si lo marca el cuarto me parece el tercero así que perfecto una gran crono de Bissegger y Roglic el equipo por momentos ha ido mal posicionado ocupando ya habéis visto todo el ancho de la carretera y tal ha habido problemas de guía de colocación pero bueno al final la clave ha sido estar todo el rato con Bissegger y Roglic Ludwig ha dado algún relevo y poco más o sea el resto se han dedicado a no estorbar que era lo que tenían que hacer le hemos metido casi un minuto al jumbo con Van Aert y con Rojan Tennis aquí cuidado o sea luego he quedado Education First Grupama que tenía entre otros a Stefan Kuhn o sea que muy muy bien la verdad es que la crono muy muy buena y vamos a subir unas cuantas cosas en este Eurotour nos ha salido bastante rentable primero y segundo con Roglic encima vamos a llevarnos un porronazo de puntos para las clasificaciones el verde jóvenes equipos no pero combatividad sí la verdad es que va a ser la leche bueno pues 70 puntos para nosotros a nivel individual Roglic 38 también habrá puntuado Ludvigson por su combatividad de hecho no sé si serán sus primeros puntos está en el puesto 123 sí sus primeros puntos de la temporada para Ludvigson bueno pues ha cumplido su función hemos hecho bien en cambiar la alineación para este Eurotour porque nos ha venido muy muy bien 123 finalmente o sea que estamos arrasando 2800 jumbo lleva 2000 bueno y en la individual también estamos arrasando en las dos y luego bueno pues muy bien muy bien 83 y medio de media tenemos ahora mismo hemos completado 5 objetivos que nos da 3 avances tenemos por aquí bueno hemos ganado etapas en llano esto no nos ha dado todavía porque nos quedan 9 de más pero lo hemos hecho hemos ganado también un sprint intermedio poquito a poco vamos ganando cosillas y lo que hemos subido ha sido la de la crono por equipos que nos da un punto vamos a ir con 71 ya hacia adelante oye no está mal también subimos uno en prólogo ya en prólogo la verdad es que sí que nos defendemos bastante bien en prólogo nos puede ayudar esto a ganar entiendo que prólogos se consideran se considerarán contrarrelojes digo yo en el caso de ganar un prólogo nos darán tanto lo de crono individual como menos de 10 kilómetros supongo y la verdad es que en prólogo bueno pues ahora estamos bien quizás nos tendríamos incluso que pensar no meter a rivales de nuestro propio equipo peligrosos como Roglic o Bisseger eso ya un poquito más adelante hay que valorarlo resistencia hemos conseguido hemos conseguido un par de puntos 72 y efectivamente habíamos terminado ya los flojitos los suaves los de 1, 2, 3 estrellas ya solo nos quedan los duros los de 4 y 5 que son complicados pero bueno metiéndonos en fuga y tal lo podemos hacer y ya recuperación no tenemos así que un Eurotour muy muy rentable para nosotros con victoria en general victorias de tapa paves bueno crono un poco de todo si os ha gustado machacad el botón me gusta y suscribíos al canal hasta la próxima pasadlo bien